Nuestro México del futuro, que haya más oportunidades, que apoyen más a las escuelas públicas. Nuestra carrera sufre de muchas carencias, tanto económicas, en cuestión de instrumentación, como de información. No tenemos a qué recurrir, entonces nos gustaría que apoyaran más a las escuelas públicas para que estuvieran a un nivel de una escuela privada.